Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Adiós, sí, yo quiero ir Adiós, adiós Adiós, como yo quiero ir a poco el nombre, adiós, amita Adiós, amita Adiós, amita No hay 3, ni 3, ni 3, ni 3. 2 Yo le lloro siento el... Ven a un papá, ven a bailar para él. Un 4, ven a el 4. 3 Papá, 4, va a ver la música. Ahora que yo voy a ver... Como un fote, el ronero, para él. Ah, para él, para él. Vamos a... Es para el cámara, última relación de jugador que tenemos en la mesa. Aquí, de acá, ahí está el camarón. No, no. No, no no- Ok, ya está. No! No, 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 no. No. No, no, no. No, 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 no! No, 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 no... ¡Gracias! 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 Voy a la estoy llamada Eli, si yo cojo le cojo y le quito los pelos, y los quito por abajo ¿Qué queda? ¿El pero? ¿El pero? ¿Y el pero? ¿Por que me pide por él el culo? ечote quieto, porque yo soy del campo ¡Vamos con la cosa que nos da hoy! ¡Pareja número uno! Número, número 4, la número 3, número 4, está bien, vamos ahorita, vamos allá, seguimos con 3, bueno, bueno, con 4, ellos 3, no, 8, no, nada de eso, Bingo, no, nada de eso, le tengo staff, en los demás para4, 10, no, nada de eso, los 2, 3, no, nada, queremos hablar con el, lo demás para4, 3, no, nada de eso, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!